La confianza del consumidor alemán mejoró por segundo mes, lo que sugirió un fin de año más alentador para la mayor economía de Europa luego de que apenas evitó una recesión en el tercer trimestre. El grupo de investigación de mercados GFKA mencionó que su indicador de confianza del consumidor a futuro, basado en un sondeo de alrededor de 2.000 personas, subió a 8.7 en diciembre, desde el 8.5 en noviembre. La incertidumbre relacionada a las tensiones geopolíticas reflejadas en la caída del componente de expectativas económicas del índice todavía no ha enfriado las perspectivas de ingresos o la disponibilidad a gastar. Sin embargo, GFKA advirtió que una agudización de las crisis en lugares como Ucrania y Medio Oriente podría afectar el consumo como pilar de la economía alemana. Los resultados igualaron la estimación más alta del sondeo a 19 economistas. El pronóstico del consenso apuntaba a una lectura del 8.6. Con información de Agencias, para el Economista TV, José Alberto García.